gente qué tal cómo están espero que ustedes se encuentren muy bien la noche de hoy pues qué creen mis amigos la noche de hoy o mejor dicho el día de hoy nos han informado aquí en méxico que bueno nos encontramos en la fase 3 es decir la etapa 3 de esta pandemia de el coronavirus y bueno el día de hoy vamos a hablar de ello evidentemente esta mascarilla que traigo puesto pues bueno es parte del tema así que vamos a comenzar y como me encuentro en mi casa pues bueno voy a proceder a quitarme la para que pueda hablar mejor bueno amigos míos pues ya me he quitado la mascarilla la máscara como le quieran llamar nos acaba de informar el subsecretario de salud hugo lópez gatel que aquí pues bueno en este hermoso méxico en esta hermosa república mexicana estamos en la etapa 3 en la fase 3 donde hay más propagación de este coronavirus de este COVID-19 y bueno las medidas de recomendación siempre pues han sido muy claras ya saben no acercarse demasiado a la gente estarse lavando constantemente las manos tomar lo que es la sana distancia todas estas medidas que ya se han escuchado en varias ocasiones bueno pues te informo mi estimado que las medidas de sanidad que ya venía dando el gobierno federal básicamente continúan de la misma manera sin embargo para aquí para este estado de campeche ahora están solicitando a la ciudadanía el uso de cubrebocas cuando te encuentres fuera de tu hogar te piden el uso de el cubrebocas obligatorio para que bueno dentro de las recomendaciones que da la secretaría de salud del estado de campeche es para evitar la propagación sin embargo amigos mío bueno hay un pequeño detalle y te preguntarás amigo mío cuál es ese pequeño detalle bueno pues te voy a decir el uso de estas mascarillas en espacios públicos lo han dicho en contadas ocasiones sirve de poco si no es que por decir de nada ojo y mucho ojo no estoy diciendo que se vaya en contra de las recomendaciones que emite la secretaría de salud de campeche no sin embargo cabe destacar que el propio subsecretario de salud federal es quien ha dicho que no tiene sentido el uso de estas mascarillas aquí el vídeo amigo mío no sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias eso está claro porque el virus entra también por los ojos o si tengo la mascarilla y me estoy tocando la cara porque ya me dio calor o me da comezón entonces me estoy también llevando con las manos la posibilidad de infectar lo que no tendría sentido es que las mascarillas quirúrgicas que son las que se fabrican con ciertos estándares industriales y mucho menos las rígidas las n95 se desperdiciaran utilizándolas como un mecanismo de protección que todavía no tiene una fuerte evidencia científica como ya nos hemos dado cuenta ahí están las razones del propio subsecretario él dice que pues bueno no se deben de utilizar estos insumos estos auxiliares en un vídeo anterior ya había comentado que pues son más utilizado para los centros médicos para los cuartos de quirófano los consultorios médicos etcétera es un ambiente controlado no hay una exposición en cambio en la calle pues estás en el ambiente con el fogo la mugre y como dice esto no garantiza que el virus no vaya a pues ingresar en nuestro organismo porque puede ingresar por la vista es decir no solamente es por nariz no solamente es por boca sino también es por vista además otro punto técnico importante que tengo que decir es que en muchas ocasiones se olvida decir a la ciudadanía cuál es la medida que se requiere es decir cuál es la medida para poder filtrar ese virus esas mascarillas azules que vemos que usan en los quirófanos ya saben mascarillas de uso quirúrgico miden en micras la mayoría está entre tres micras y ocho micras es decir la milésima parte de un milímetro pero el virus se mide en nanómetros el coronavirus mide entre 50 y 200 nanómetros y cuánto equivale un nanómetro pues un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro es decir es una cosa súper hiper pequeñita para ponderarlo de una manera muy fácil hagan de cuenta que ustedes tienen una portería de fútbol con su red una red de fútbol y con ello van a tratar de evitar que el humo que esté por ahí pase es decir el humo va a pasar fácilmente por la red porque el humo es muy pequeño es muy delgado no tiene ningún impedimento no hay ninguna dificultad así que como lo vuelvo a repetir este no es ningún llamamiento a la desobediencia ni nada por el estilo digo por aquella persona que pueda andar luego ahí medio despistada no si la secretaría de salud del estado de campeche dice que hay que utilizarlo bueno se utiliza más sin embargo cabe aclarar estos puntos y bueno ya vieron el propio vídeo es decir la propia explicación del doctor en epidemiología pero bueno vamos a seguir nosotros las recomendaciones que nos dan digo aquí no es hacer este que si unos contra otros que si son buenos que son malos que si los datos que si esto no nosotros vamos a continuar vamos a seguir haciendo las medidas que nos están solicitando no salir salvo la necesidad de comprar alimentos de esa manera lograremos que pues esto no vaya a crecer más y que pues la gente no se contamine tanto ahora mis amigos yo les voy a decir lo único complicado de esta medida no es tanto hacerla sino la adquisición porque al menos a mí en la experiencia personal me ha tocado mucha dificultad poder salir alguna farmacia y tratar de conseguir alguna mascarilla estas que está perdón esta mascarilla que tú estás viendo es porque ya la teníamos pero pues esto es desechable no y lo tienes que tirar y estas mascarillas que son efectivas de lena 95 pues la verdad la están vendiendo como oro 3500 la caja tú lo ves en en sitios en línea y o sea es mucho dinero y si ponemos en contraste de que hay actividades que se están deteniendo es decir que la gente no puede salir a trabajar y no tiene dinero para comprar mascarillas o sea se explicó es es un tema difícil es algo delicado pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene en las circunstancias que nos encontramos gente verdad espero que les haya gustado este vídeo ya saben por favor no olviden darle a compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en otra edición más con otro vídeo nuevo chao chao cuídense mucho y hagan caso nos vemos hasta la próxima